Hola chicas que tal como están bienvenidas a un nuevo vídeo bueno pues el día de hoy les traigo cinco ideas para poder decorar lo que son tus uñas con el gel spider espero que les guste están muy bonitos sencillos de poder realizar si eres tu abonada por aquí bienvenida a este canal si te gusta nuestro contenido pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.